¡Ey, qué pasa! ¡Risas, tu eres un no airflow! ¡Lala, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Lala, mira! ¿Quieres un perro? ¡Lala, mira! ¡Lala! ¡Lala, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡EREAL! ¡Ala! ¡Ala! ¡EREAL! ¡Ala! Envienся ¡Ala! ¡Bien, bien, bien! No podrás pasar por ahí, ¿no? No podemos pasar por ahí, ¿no? ¡Arrosa, falta! ¡Venga! ¡Venga la cámara! ¡Venga la cámara! ¡Venga la cámara!